Música 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 Un buen día Un gran oportunidad Nos acompañas Estamos saliendo a encontrarnos en el Mercado San Miguel con unos amigos que ya hemos hablado varias veces de ellos ambos son youtubers hemos quedado para vernos en el Mercado San Miguel para cenar con unas tapas, tomar unos vinitos ahí estamos yendo estamos intentando encontrarlos y hemos caído en una zona hiper turística estamos en una una marea de gente Música Música Empanadas Música ¡Gracias! 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 ¡Fíjense! Y también hago vlogs pero también hago cosas así un poco más íntimas muy interesante no nos lo podéis perder ¿Dónde está mi querido DONIO ¡Que tiene su caliente musical! Yo soy un poco más tímido porque yo lo expreso todo con la música Claro, pero con su bonita cara también lo expresa bien. Uy, estoy quemado como la pico de Alicia Santa. Bueno, a ambos igual si han estado viendo, yo sé que han estado viendo. Ya los conocen porque hemos hablado de ellos en al menos dos o tres diferentes videos. Igual abajo vamos a poner enlace a sus canales. No se los pueden perder. Porque son unos chicos súper talentosos. Y aparte es hora de ver por YouTube cosas que te suben. Y en realidad estos chicos tienen unos canales que son espectaculares. Luisa, tienes que meterte a su canal, hace cosas increíbles. Aparte los dos son pianistas. Pero es mirar el arte desde otra perspectiva. Una perspectiva fresca, relajada. Así que, ¿no te lo puedes perder? No, no, no. Está prohibido. Tienes que verlo, te va a encantar. O sea, ¿cuándo te hemos recomendado algo raro? Medio así. No. Te estoy mirando conmijito. No te lo pierdas. Seguimos celebrando. Y porque es lindo celebrar con amigos. Y vamos a tomar y comer rico. Y sigue acompañándoles. Salud. Salud. Oye, mirad las migas. ¿A que es un poco raro? Sí. Son migas de pan. Son trozos de pan. Son migas de pan. Con cosas. Con pimienta de pan. Con cosas. Y arrebozadas. Con pimienta y con oliva. Sí, sí. Está buenísimo, la verdad. Es que sí está bueno. Está buenísimo. Es una bomba de calorías, pero está bueno. Es una bomba de calorías. Es una bomba de calorías. Es una bomba de calorías. Adiós. Es una bomba de calorías. Es perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.